Hola, te doy la bienvenida al vídeo del reto de la unidad 5 Aprender enredando. Mi nombre es Conchi Fernández y te voy a presentar el reto de esta unidad del curso Aprender Aprender EDES del INTEF, con el que seguirás generando evidencias sobre tu aprendizaje. Vamos a utilizar toda la información sobre aprendizaje y redes sociales para crear un producto final digital que sea relevante y que englobe una propuesta única. Para ello es necesario pensar en las redes sociales y en lo que nos pueden aportar cada una de ellas para crear una auténtica experiencia de aprendizaje. El aprendizaje que vas a desarrollar es preferentemente de corta duración, lo que hemos llamado micro aprendizaje. Para que te hagas una idea puedes destinar entre 10 y 15 minutos como máximo para llevarlo a cabo. Te proponemos que definas una propuesta pensando en el aprendizaje que tú necesitas. Además, hablamos de un plan de autoformación a través de las redes sociales diseñado en exclusiva para ti, pensando en tus necesidades actuales o futuras. También puedes fijarte en un grupo de personas que posean unos intereses comunes y que las definan y que necesiten ese aprendizaje que le vas a proponer. Cualquier fórmula es válida. Para que esa experiencia llegue lo más lejos posible y los aprendizajes que se alcancen sean de larga duración y profundos, ten en cuenta estos 6 puntos a la hora de realizar tu selección de redes. 1. Persigue un aprendizaje autónomo, independiente y autorregulado. 2. Genera emociones e interacciones. 3. Propon una experiencia única y original. 4. Sorprende con tu propuesta, sé creativo. 5. Intenta que trascienda, que el conocimiento no quede depositado. o sedimentado en una persona, que sea transferible. 6. Y además, que sea práctico y vivencial. Te sugiero que realices una experiencia donde disfrutes aprendiendo. No se trata de aprender por obligación. Pásalo bien y sé tu propio protagonista. Valora hasta donde quieres llegar. Si va a ser un aprendizaje superficial y lábil, o por el contrario, es un aprendizaje profundo y duradero. Tú decides. Para ir iniciando tu propuesta, te proponemos que realices una recopilación inicial donde incorpores las redes sociales más adecuadas. No todas servirán para conseguir tu fin. También es necesario delimitar qué tipo de aprendizaje lograrías con ellas. ¿Qué puedes aprender en ellas y dónde vas a hacerlo? Te aconsejamos realizar una mirada global sobre el conjunto y, a continuación, una selección de las que consideres más apropiadas o se adapte mejor a tus circunstancias. Una vez hayas finalizado la creación de tu producto digital, es importante que le des visibilidad a tu trabajo, para que todos los compañeros lo conozcan. Para ello, compártelo con la comunidad del curso en redes sociales. Así generaremos espacios de trabajo colaborativo, debate e intercambio de recursos relevantes, fundamentales en el proceso de aprendizaje. Con ello, nuestras reflexiones saldrán del curso, crearán comunidad fuera de este espacio. Adelante con el retropropuesto.